No quieren que grabemos en las inmediaciones del centro de acogida de menores de la Casa de Campo, en Madrid, donde la presencia policial se ha reforzado tras los últimos robos y agresiones a vecinos de la zona, supuestamente cometidos por menores migrantes solos. Hasta 66 viven en este centro. Estamos asustados, porque claro, lo tenemos aquí al lado. La gente está inconsciente porque han atracado a bastante gente. Por eso algunos han comenzado ya a contactar por redes sociales para visibilizar el problema, sobre todo después de la detención de nueve menores del centro, que dieron una brutal paliza a este joven ecuatoriano por intentar evitar un robo a una anciana. Este es el resultado de aquella paliza, a él y a otro hombre que fue a ayudarle. Los agresores fueron identificados y detenidos. En esta foto figuran algunos de ellos. Pero se determinó que podrían tener entre 13 y 19 años y les dejaron volver al centro. No podemos saber si son los mismos que ven en estas imágenes. Cuatro jóvenes que pasean a las 4 de la madrugada por delante de uno de los kioscos de la Casa de Campo. Desvían la cámara mientras fuerzan el cierre. Y ya adentro ocurre esto. Se llevaron lo que es cambios, botellas de alcohol. La policía lo tiene clarísimo, sabe perfectamente quiénes son. Que son cuatro, que no son todo el centro. Se han llevado algún móvil, tiraron hace ya tiempo a una señora arrastrándola con el bolso. Sabemos que es solo un pequeño grupo el que delinque y sobre eso intentamos de nuevo preguntar. De hecho es el sindicato unificado de policía el que ha mostrado su preocupación por esta situación. Tres de cada cuatro menores detenidos en Madrid responden al perfil de extranjeros solos. La Brigada Provincial de Policía Judicial tiene un grupo de menores. Tres de cada cuatro menores que pasan por esas instalaciones son menores extranjeros no acompañados. Por robos con violencia e intimidación, agresiones a las personas que son sus cuidadores o sus educadores. Aunque hay otro dato esperanzador, solo un 15% de los llamados menas cometen delitos. Evidentemente hay personas que cumplen las normas que en la sociedad nos hemos dado y por lo tanto tratan de integrarse y ser alguien en la vida. Un grupo de vecinos del barrio del Batán prepara una movilización para finales de este mes. Deberían coger unas instalaciones de verdad hechas para este tipo de asuntos y que puedan llevarles ahí y darles la vida que queremos que merezcan, que es llevar una buena vida. Quieren que el centro vuelva a ser lo que era, un albergue juvenil que la Comunidad de Madrid cambió de urgencia a principios del año pasado para dar un techo a más menores solos. Cediendo la gestión a una fundación privada en la que trabajan 87 personas. Todo en regla, nos dicen en la comunidad. Otra cosa es poder controlar todos y cada uno de los movimientos de los menores a su cargo.